Vamos a hacer con una salchita sabrosa, un temita que nada más y nada menos se la vamos a dedicar a aquella persona que cambia en todo por en nada Este numerito sabroso se la vamos a dedicar en especial a mi canal Diego Caribbeans a mi compadre famoso Mario Coco, a la gente de Sonido Caribbeans que hoy nos acompaña una salchita romántica para que no te pase lo mismo que esta historia por supuesto para recibir a mis grandes amigos del viejo sensación latina mi canal El Topo Mix, Luisito Viloria y la banda que ya nos acompaña en este programa ¡Súper especial! Una salchita con mensaje porque te lo di todo, te lo entregué totito sin poner límites y como me pagaste Una salsa romántica que se dedicamos en especial a mi gran amigo, el famoso Luisito Viloria ¡Venga la salsa! Porque me están dando ganas de sentirme bien Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito Llegaron los amados los pibos de la 21 ¡Los colocos de la salsa! ¡Amano! De esa persona que dejé por ti ¡Venga la salsa! Y no estás soñando, estoy confirmando que me arrepentí ¡Como me gusta Góvenis de esta salsa! ¡Éxito de los hermanos González! ¡Los Juniors! ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Venga la salsa! Para mí me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso De mi ex De esa persona que dejé por ti ¡Qué bonita esa salsa! No estás soñando, estoy confirmando que me arrepentí Estás en problemas, la empiezo a extrañar Tal vez no te importe, pero es mi reporte y también la verdad ¿Cómo le gusta esa salsa, hijo de Kiko? Quisiera buscarla y pedirle perdón Yo no digo nada que no me lo ordene el corazón ¡Venga la salsa! Y te contiré Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te... Hoy nos acompaña el famoso Catrín Ya no La famosa flaca Y ya ves Ellos son pancheros de corazón Te gusta prometer y no cumplir Un día entre en tu vida y hoy me tengo Llegaron los primos del Barrio Norte Otra la gente al Barrio Brego, bienvenido Para saber que no disfruto Micala Luis Barilla Aunque estás en problemas, empiezo a extrañar Tal vez no te importe, pero es mi reporte Y también la verdad Quisiera pedirte perdón Quisiera buscarla y pedirle perdón Porque extraño tus besos Y nada, tus abrazos Esas noches de paseo Te contiré Para darle valor a mi pasado Te debí haber escuchado Y ya ves Y ya ves El famoso Negrito de la Meche Me di no cumplir Un día entre en tu vida y hoy me tengo que salir Y te cumpliré Llegaron las famosas brujas Y disfruto la experiencia Y darle un beso en la boca A una persona sin esencia Que bonita salsa Que bonita salsa Que bonita salsa En el corazón Y te contiré Y te contiré Se llama cine sin esencia Se valora mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves Te gusta prometer De una persona que todavía te sigue amando Tu vida y hoy me tengo que salir Una persona que está arrepentida Y te cumpliré Para que siga nuestro marido Brandon No disfruto la experiencia Darle un beso en la boca A una persona sin esencia A dejar para no volver Se sitúa a alguien que me haga feliz Como mi ex Dentro de los primeros lugares de la salsa romántica A más de 10 besos con ojos cerrados Y quiero advertirte que tu ausencia me hacen los bandados Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves Te gusta prometer y no cumplir Un día entra en tu vida y hoy me tengo que salir Toda la gente cruza chichas con chile Con pire La chica A ver que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Toda la gente la padrinomanía Como tú Esencia Como tú Sin esencia Como tú Se sitúa a alguien que me haga feliz Como mi ex El famoso Gabo A más de 10 besos Y un manchero de corazones Y quiero advertirte que tu ausencia me hacen los bandados Juanito Discos Benji Y te encontraré Toda la gente Proyecto Solidero Por mi pasado Y niña la famosa Vanifel Nunca te debí haber escuchado Llegó la banda de 18 Hermitas Zaragoza Y ya ves Chao Te gusta prometer y no cumplir Un día entra en tu vida y hoy me tengo que salir Toda la gente la unió de Hermitas Zaragoza Luis Carilla Oscar Flores Hermanos González Muchas gracias A una persona sin esencia Como tú Como tú Sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Como tú Sin esencia Juanito Discos Benji Así como tú Chaparrito sin esencia Para la gente que nos está acompañando por supuesto La famosa Tortuga Ninja en este programa Super S.G.